Mira que coqueto se ve allá el mandilón Esperamos que le haga los mandados a la señora Ahora como se lo hace todas las tardes, todos los días Y también todas las noches por supuesto Así que sin más ni más Esto es La Brujita y el Mandilón Con la música de Son Santa Fe Esto es gitana Vamos a bailar Mi corazón, solo estoy yo quitada Pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que lloro por ti, si no me das tu calor Solo te pido mujer, por favor quiéreme Gitana, quiéreme Mi corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quiéreme Pues ni hablar, tus besos van y vienen Como el mar, gitana, quiéreme Mi corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quiéreme Gitana, quiero tu amor Gitana, corazón de mujer La vida se me acaba, no me das tu querer Tus besos van y vienen Tus besos como el mar, que solo vienen y van Pero te pido mujer, por favor quiéreme Gitana, quiéreme Mi corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quiéreme Pues ni hablar, tus besos van y vienen Como el mar, gitana, quiéreme Mi corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quiéreme Gitana, quiero tu amor Adiós Gitana quiereme, en corazón tan solo quiero darte todo mi amor Gitana quiereme, pues ni hablar tus besos nadie viene como el mar Gitana quiereme, en corazón tan solo quiero darte todo mi amor Gitana quiereme, Gitana quiero tu amor Chiquitita, gozarlo, gozarlo Otra vez, otra vez Gitana quiereme, en corazón tan solo quiero darte todo mi amor Gitana quiereme, pues ni hablar tus besos nadie viene como el mar Gitana quiereme, en corazón tan solo quiero darte todo mi amor Gitana quiereme, Gitana quiero tu amor Chau, chau, pa' ti sin ti Chau Ahora sí se está poniendo bueno, ahora sí el ambiente